¡Hola, señor búho! Se ve muy despabilado. Eso es porque los búhos son nocturnos. ¿Nocturnos? Un grupo de animales que duerme de día y está despierto de noche. ¿Cuando está oscuro? Pero, ¿cómo pueden ver? Usando sus otros sentidos. No confían solo en su vista. De hecho, algunos animales nocturnos ni siquiera pueden ver. ¿De veras? Algunos escuchan cuidadosamente con sus grandes orejas. Algunos huelen con sus narices sensibles. Y algunos se movilizan solo con el tacto. ¡Oh! Eso es asombroso. Este parque está lleno de animales nocturnos. Están a tu alrededor. ¿Dónde? Apaga tu luz y verás. Deja que tus ojos se acostumbren y ábrelos muy bien. Oh, sí. Los veo. Tú también eres nocturna. Sí. Supongo que sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Oh, no! ¡Señora Niebla! ¿Cómo se las arreglarán? He debido dejar que probaran cosas por su cuenta. Así hubieran estado más preparados. Las tres reglas de oro son... Espera. Una de ellas será lento, ¿no? Sí. Mantén lenta la velocidad. Haz brillar tus luces. ¡Y sopla! Wilson, se refería a hacer sonar tu bocina. Bueno... Lento, brillo, soplo. Lento, brillo, soplo. Lento, brillo, soplo. Lento, brillo, soplo. Pero todavía no sabemos en qué dirección ir. Nunca hemos debido alejarnos de Allwin. Ella sabe qué hacer. Lento, brillo, soplo. Lento, brillo, soplo. Lento, brillo, soplo. ¡Oh! ¡Mis trencitos! Lento, brillo, soplo. Escucha un silbato. Debe ser Allwin. Sigamos el sonido. Así es, trenes. Una sola fila. Síganme. Lento, brillo, soplo. Lento, brillo, soplo. Lento, brillo, soplo. Así es, trencitos. ¡Adelante! Vienen en la dirección correcta. Lento, brillo, soplo. Lento, brillo, soplo. Gracias al cielo que están todos sanos y salvos. ¡Qué alegría verte! Se acordaron de las tres reglas de oro. Estoy muy orgullosa de ustedes. ¿Puedes enseñarnos algo más? ¡Me encantaría! ¡De veras, hurra! Oigan, se está levantando la niebla. Y miren las estrellas. Podría ser un león. O un efelante. O podría ser algo que nunca hemos visto. ¿Como qué? Como... un dragón. ¿Un dragón? Sí. Emre dijo que el dragón también se escapó anoche. ¡Ah! La, 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 la... ¡Zepi va hacia el túnel! ¡Dile que se detenga! La, 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 la... ¡Para, Zepi! ¿Ahora dónde se habrá escondido esa ranita? Deberías imitarla otra vez, Vicky. Para ver si contesta. Mmm... Bueno... Nada se pierde con probar. ¡Ah! 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 Quizás esa vaca hable rana. Oh, es inútil. No lo puedo hacer con suficiente volumen. Creo que tengo una idea. ¡Ah! ¿Qué fue eso? Es... un... ¡Dragón! ¡Ah! Un... ¡D-d-d-d-d-dragón! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Zepi, ¿estás bien? Zepi se quedó parada. ¡No se mueve! ¡Rápido, Bruno! Tú no le tienes miedo a nada. Tienes que ir a ayudarla. Uh... Bueno... Yo... Yo voy a entrar. Es... In... In... Inmenso. ¡Auxilio! 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 ¡Bruno! Zepi, confía en mí. ¡Ya voy, Zepi! ¡Bruno el valiente va en camino! ¡No me gusta! No me gusta. Mmm... ¡Ah! ¡Ah! Zepi, confía enrollo. ¡Ya estoy aquí! Me temo que llegas demasiado tarde, Wilson. Christian ya se llevó el correo a la siguiente estación. ¡Oh, no! ¡Lo lamento tanto! El correo de Chuggington nunca se había retrasado. ¡Me siento tan mal! ¿Qué tal si clasificamos el correo ahora y lo llevamos a todas las estaciones del ramal? Es una buena idea, pero no sé. Supongo que te tomaría muchísimo tiempo. Pero es culpa mía si llegué tarde. Y quiero corregir las cosas. Si le pongo mucho empeño, es posible que lo logre. Supongo que no tenemos nada que perder. Está bien, cariño. Vamos a hacerlo. ¡Fantástico! Le prometo que no la defraudaré. ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Lo logré, Vi! ¡Pude repartir todo el correo! Bien hecho, Wilson. Estoy orgullosa de ti por haber arreglado las cosas. Lamento haber defraudado a todos. No volverá a suceder. Lo prometo. Bueno, espero que hayas aprendido algo hoy. Sí, Vi. Dormir es muy importante. Sí, lo es. Sin un buen descanso es difícil hacer las cosas bien. Lo sé, Vi. Así que me voy a acostar temprano. Voy a hacer el reparto del correo de nuevo mañana. Y esta vez voy a llegar temprano. Así se hace, Wilson. Buenas noches, Vi. Buenas noches. No se ve muy bien, ¿verdad? No, no hemos debido irnos con tanta prisa. Bruno tenía razón. ¿Qué vamos a hacer? ¡Síganme! Eso es lo que van a hacer. ¡Bruno! Realmente lo lamentamos. No debimos irnos así. Sí. Y prometemos tomarnos más tiempo y hacer las cosas bien. Sí, escuchen. La sorpresa es asombrosa. Nunca lo había visto moverse tan rápido. ¡Huevo trencine! ¡Esperen! ¡Eso no es lo mejor! ¡Miren allá! ¡Súper Tren! ¿Lo conoces? Oh, sí. Somos amigos hace tiempo. ¡Súper Tren! ¡Ven a conocer a Coco y a Wilson! ¡Saludos, ciudadanos! El que sea amigo de Bruno es amigo mío. ¡Hola! ¡Vaya! ¡Súper Tren va a proyectar su nueva película para nosotros! ¡Así que todos a relajarse y a disfrutar del paseo! ¿Pueden seguir esas instrucciones? ¡Sí! ¡Bueno, rodemos la película! ¡No teman! ¡Súper Tren está aquí! ¡Soy el número uno! ¡Soy fuerte! ¡Soy servicial y nada! ¡Lo hago mal! Puedes proceder, Wilson. ¡Concéntrate! ¡No te quiero preocupar, Wilson! ¡Pero tus ruedas se están girando! ¡No escuches! ¡No escuches! ¡Yuppie! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Iba a pasarte! ¡Hasta este momento! ¡Pero estás suspendido! ¡Pero ni siquiera estoy enganchado al vagón de pasajeros! ¡Ahem! ¡Irving! ¡Chinkins! ¡Ah, bueno! ¡Qué gusto verte! Ahora, en cuanto a la prueba de Coco. Me temo que está suspendida. Debido a esa tonta máquina tuya. Ella no estaba haciendo nada incorrecto cuando le pitó. Sí, pero tú sabes, los estatutos de prueba del ministerio señala... Me parece recordar cuando tomé el examen de reciclaje a un cierto joven que también tomaba una prueba. Una prueba que lo habilitaba para probar a otros. También recuerdo que cuando recibí mi insignia estaba tan feliz que toqué mi bocina cuando no debía. ¡Mis nervios! Y que se sorprendió tanto por el ruido que derribó a su examinador cuando salió corriendo llamando a su mamá. Y a ti te habrían suspendido si yo no hubiera admitido que era mi culpa, Simkins. Tienes razón. Y esas fueron las salas de mezcla y la sala de congelación. Sí, aún tengo las ruedas frías. Y aquí es donde se carga el helado para su entrega. Tenemos todos los sabores que te puedas imaginar. Y otros que no podrías. Tenemos de chocolate y cerezas, sorpresa de jabón y fresa. ¿Cuál es la sorpresa? Que no sabe para nada a jabón. Muy bueno. Tortellín y tostado con melaza y muchos más. Todos listos para ir en los vagones refrigerados. Como los que voy a llevar a la... ¡Oh, no! Mejor cambio de velocidad. Bien. Gracias, Frostini. ¡Chao! Oye, no te conté del tostado de galletas con pastillas para la tos. Ahora nunca voy a llegar a la feria a tiempo con el helado. ¿Qué estará retrasando a Wilson? ¿Qué le voy a decir a V? Tendré que llevar todos los vagones a la vez. ¡Chao, Wilson! ¡Hasta luego, Wilson! ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Oh, para choques! ¡Helado! ¡Helado de Tutti Frutti! Es frío y exquisito y cae muy bien en tu estomaguito. Una verquilla de torta de queso y chupzoi, por favor. ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Vamos, Wilson! ¡Sumi! 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 ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Oh, Sumi! ¡No quiero despertarte! Espera, quizás pueda practicar mi ronda de reparto aquí. ¿No está mal? ¡Oh, oh! Perdón. ¡Sumi! ¡Sumi! ¡Vuelve aquí! ¡Oh! Le iba a pedir a Eddy que recogiera esos periódicos, pero parece que tú puedes hacerlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 Es una niña. Está tratando de encontrarte. Yo quería quedarme contigo. Podría fingir que nunca vi esto. ¿Coco? ¿Todo bien? Oh, sí. Bien, Eddy. Oye, ¿quieres que recicle esto? Gracias. Eddy, espera. ¿Qué pasa, Coco? Creo que es mejor que mires la última página. Es Zumi. Sí. Hay una niña que quiere a Zumi, aún más que yo. Lo lamento, Coco. Sé que le has tomado mucho cariño. Sí, pero no me pertenece. Vamos, amiguito. Te llevaré a casa. Voy a ver al cordero. Adiós, Alwin. A ver al corderito. A ver al corderito. ¡Ah! ¡Por fin! Oh, qué dulce eres. Hola, corderito. Soy Zefi. ¿No me vas a hablar? Primero pierdo mi sirena y ahora tú no me quieres hablar. ¡Hola! Es decir... Oye, ¿puedo hablar cordero? ¡Vengan a ver todos! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! Estoy atorada. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ojalá tuviera mi sirena. ¡Auxilio! Hola, corderito. ¿Listo para tu almuerzo? ¡Felix! ¡Auxilio! ¡Estoy aquí! Zefi, ¿qué pasó? Me caí y no me pude levantar. Oh, no te preocupes. Buscaré ayuda. ¡Aquí y no me pude levantar. ¡K Chuchu, chuchu, chuchu. Chau 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 ch Gracias.